Los servicios de seguridad de Georgia han detenido a cinco personas por su presunta implicación en el contrabando de una cantidad de uranio valorada en más de dos millones y medio de euros. Fueron apresados en Cobuleti cuando intentaban vender un kilo y medio de mercancía que contenía dos isotopos radioactivos.